Cualquier proceso de recuperación de un sitio o de gestión de un sitio ya no tiene resultados de un día para otro es decir, yo no voy a... yo llego, empiezo a hablar con los vecinos y desde el día siguiente los vecinos están concientizados y todos están convencidos de que la huaca es una maravilla y que tienen que arreglarla y ponerla su... como para su proceso de desarrollo eso obviamente no es así un sitio, sobre todo cuando está inmerso en problemas legales es todavía más complicado de poder ser solucionado de un día para otro además que ustedes ya saben cómo funciona el poder publicitario en nuestro país que bendito sea ¿Qué ocurre acá? el proceso de recuperación que el Ministerio de Cultura ha emprendido aquí ya va a cumplir seis años aunque no parezca, han habido avances sustanciales y se han recuperado zonas de Mateo Salado que usualmente en otros sitios son irrecuperables para empezar, esta es la pirámide C esta de acá la que tengo acá a la espalda es la pirámide A y allá está la pirámide B sobre la pirámide C, cuando nosotros empezamos a trabajar había una casa había una vivienda encima de la pirámide encima de la pirámide había gente con una casa viviendo encima de la pirámide cuando nosotros empezamos a trabajar la B el año 2008 estábamos haciendo excavaciones y por nuestro lado pasaban fumones o sea, no estoy esperando ¿verdad? sí todo el costado se podrá todavía mirar ¿verdad? y luego donde ustedes están esta zona de acá era un campo de fútbol ¿verdad? que bueno fuese que es que haya sido un campo de fútbol para los vecinos, etcétera pero no era así aquí venían a trabajar a jugar gente de la huerta perdida de Breña, del Callao, etcétera no solo jugaban sino que traían parrilladas cerveza se calateaban en la calle les meaban los prontis a los vecinos, etcétera o sea, los vecinos estaban cansados de esta situación estaban hasta acá ¿quién tenía la culpa? ni de cultura lógico ¿no? pero si ustedes han ido por varios sitios arqueológicos casi todos tienen plazas o sea, casi todos tienen espacios para recibir a la gente y la maldición es que casi todas estas plazas son campos de fútbol casi todas estas plazas a donde ustedes vayan la gran mayoría son campos de fútbol pero si ustedes notan ya se ha recuperado esa zona ya se ha toda esta zona donde está el carro blanco y a lo largo de esa avenida había mecánicos clandestinos mecánicos siniguales o informantes y todo esto se ha ido recuperando ya no tenemos la casa ya no tenemos a los informales allá esta zona está recuperada se trata de cambiarle ya de uso como lo estamos haciendo pero lógicamente todavía hay cosas que solucionar que es lo que ustedes han visto por ejemplo acá al costado todos ellos están lógicamente dentro de procesos legales con el Ministerio de Cultura ¿no? para atender lógicamente a las soluciones que sean del caso ¿no? pero bueno lo que les vuelvo a repetir es que toda recuperación de un sitio es parte de un proceso y aquí si ha habido avances no es por tirarnos no es por tirarnos flores a nosotros pero es un avance incluso institucional que se ha trabajado con mucha gente ¿no? se ha trabajado el Ministerio de Cultura ha trabajado con la Municipalidad de Lima ha tenido que hacer este contacto con el Ministerio del Interior etcétera ¿no? siempre se involucra a mucha gente en este proceso de remuneración ¿ya? ¿está bien? lo que me estaba preguntando que no es sobre la zona de allá ya muy bien este ahora retomando el tema estamos en la plaza prehispánica principal del sitio o mejor dicho lo que todavía queda de ella porque toda esta plaza se extendía hasta la hasta la pirámide de T ¿no? toda esta zona ya está ocupada por la plaza o sea nos queda aproximadamente un tercio de esta parece que estas plazas estaban sobre todo asociadas a las pirámides principales ¿ya? este es el acceso a la pirámide principal no es por la vuelta ¿ya? lo que pasa es que por la vuelta se inició la recuperación porque había mejores condiciones para ello ¿no? o sea una mejor circulación de vehículos por ese lado menos problemas sociales etcétera pero el acceso principal está acá ¿ya? a futuro cuando esto esté todavía mejor habilitado para actividades públicas toda esta zona donde estamos nosotros tiene que salir para que desde allá haya una buena vista así de todo el frontis además que como parte de los siguientes proyectos también vamos a intervenir en esta área porque estamos suponiendo tenemos varios indicios de que por acá por la parte baja de la pirámide A está pasando un camino porque por acá venía un camino que es el que ustedes deben conocer porque por acá ha pasado parte del campaña ¿no? va así en apurallado claro porque sea la católica pero parece que de ahí se derivaba otro camino pequeño y que iba así hacia la B lo hemos excavado lo hemos excavado en el lado de la B y si lo hemos encontrado en el lado de la B pero parece que está viniendo por acá así que como parte del subsiguiente proyecto interveníamos toda esta cara ¿no? justamente para poner el camino y con eso tendríamos además recuperado este frontis ¿no? teníamos recuperado este frontis teníamos recuperado esa zona y se queda se crea un medio mucho mejor un marco mucho mejor para toda esta área ¿no? que es justamente lo que les mencionamos un área pública cultural ¿ya? este para que se ubiquen ¿se acuerdan más o menos en qué dirección está el eje de la pirámide D ¿no? va así coronalmente hacia allá miren el eje de la pirámide C para que se den cuenta está hacia allá o sea baja así escalonadamente pero hacia allá en esa dirección ¿no? la D está así en esa dirección de allá y la E está en el mismo eje sino que nosotros estamos al frente de su fachada principal ¿no? pero también cuando subamos van a ver que está así o sea crece hacia allá y con la B pasa algo parecido la parte más alta si ustedes notan está hacia acá y luego baja así para allá ¿de acuerdo? estas tres son las pirámides que quedaban dentro del gran amurallamiento de Mateo Salado ¿no? que queda una parte allá en Tigo María y otra parte por acá por la avenida Mariano Cornejo la esquina de este amurallamiento fue rota paradójicamente o irónicamente por la Plaza La Bandera ¿no? la construcción de la Plaza La Bandera fue la que destruyó la mayor parte del amurallamiento justo en este ¿ya? ¿de acuerdo? ¿me va a colgar? ¿no?